...podrán utilizar todos los contenidos míos, porque los contenidos míos son para que llegue a la gente sin ningún tipo de dificultad. Bien, necesitamos un programa juvenil y es interesante ver... Marino Zapeta anda muy juvenil en el día de hoy. No es por... Pero lo vemos con un verde. ¿Responde eso a algún nivel de rebeldía? No, realmente lo que ocurre es que había pensado y pido a la teleaudiencia y a ustedes que me disculpen por la informalidad. Lo que ocurre es que salí y creía que tenía el tiempo suficiente para ir al hotel y vestirme apropiadamente. Pero San Francisco ha cambiado mucho desde que yo dejé de vivir acá. Y está congestionada las calles. Yo tenía ya un buen tiempo dentro de la ciudad tratando de llegar acá. Y no me dio el tiempo entonces de ir al hotel y cambiarme de manera que esté atuendo. Pero yo pido que me disculpen, sí. Fue acorde por el programa también. Señor Zapete, usted hoy tendrá una intervención en la UAS sobre su nuevo libro, La Crónica Irreverente. Primero queremos saber cómo usted armó este libro, cómo hizo este libro, a pesar de algunas dificultades que ya usted había explicado en el mismo libro, en la introducción del libro. Bueno, sí. La actividad de hoy es un coloquio en la Universidad Autónoma aquí, donde nosotros pensamos compartir el libro, su contenido, discutirlo básicamente con la población de estudiantes y maestros de ahí. ¿Qué es el libro? Bueno, es ¿Quién ha hecho qué? De lo que son los principales actores públicos de la República Dominicana, ¿Quién ha hecho qué en los últimos 60 años de vida republicana? Los nombres de los principales actores, no solamente actores políticos, sino empresariales, líderes religiosos y también periodistas. Es importante que la gente sepa quién ha hecho qué. Es una apuesta contra el olvido, porque aquí hay mucha gente que se recicla y presume que nosotros tenemos una memoria muy corta y cada día se presenta como una especie de metamorfosis. Entonces, yo creo que ese libro es un documento en ese sentido. Sobre la parte de cómo lo hice, bueno, llevaba 10 años trabajando en él. Duré tanto porque en un momento, ustedes recordarán, no sé si lo habrán leído, que a mi casa entraron a robarse mi computadora. Yo pienso que fue un asunto premeditado. Yo tenía ya por lo menos la mitad del contenido de ese libro cuando se robaron la computadora, pero sacaron a un joven que estaba en la cárcel, que no había cumplido su pena. Lo sacaron jueves, lo mandaron a robar mi computadora y el domingo ya lo habían matado. Es decir, que nunca tuvimos la oportunidad de saber realmente qué pasó ahí y eso retrasó un poco la salida del libro. A tal vez me desanimé. Después cuando tiene, mi libro tiene 448 páginas y tenía prácticamente la mitad del material ahí, lo perdí. Tuve que volver de nuevo sobre los pasos. Señor Zapete, el título del libro, La Crónica Irreverente, ¿qué significa? Bueno, el cover, mucha gente tiene algún tipo de curiosidad por saber sobre el cover. Yo quiero decirle el cover en sentido general. Ustedes tienen a un político dominicano que normalmente está de espaldas al pueblo. Ese político que está ahí está de espaldas. Ese político tiene una cabeza que es de buitre. El buitre es el carroñero. Es el ave más destructora. Esa portada tiene también a ese político que tiene una mano cerrada y la otra abierta. En una está manifestando que él es transparente, que tiene la mano limpia. En la otra nunca se sabe lo que tiene. Tiene también, si lo ven la imagen, en cada mano un código de barra que dice que son parte de una casta. Eso es lo que quiero transmitir. En la contraportada, que es la parte más irreverente, tiene un texto de cuatro párrafos que fue sacado de una reseña que hicieron cuando Ramón Báez Figueroa se casó. Como ustedes recordarán, mientras desfalcaba y se robaba el dinero de los ahorristas, este señor hizo una gran fiesta en el mar con un yate multimillonario que tenía y se pasaron casi dos días disfrutando y haciendo muchas cosas. Y en su boda, él invitó a la más alta expresión de la sociedad dominicana, los más ricos de este país. Entonces, como él era dueño del listín diario, la joven que hizo la reseña de la boda, aquello despampanante, puso, allí estaba representada la más alta expresión de la sociedad. Entonces, en la contraportada, tenemos una embarcación donde hay una mano y un dedo que señala el título que dice la más alta expresión de la sociedad y los otros le hacen así. Yo no sé si me están viendo, pero ustedes ven lo que significa. Le dice, y lo que hace es que se burla de esa más alta expresión de la sociedad que está compartiendo los dineros que Váez Figueroa se robaba de los ahorristas. Entonces, es una crónica porque cuenta un poco qué es lo que han hecho los principales actores públicos en 60 años y es irreverente porque es algo que poca gente se atrevería a contar y que definitivamente es un desafío al poder y que se burla de alguna manera de esa más alta expresión de la sociedad dominicana que le es conferido ese título por la riqueza. Quiere decir que este país donde se reúnen todos los ricos ahí está la más alta expresión de la sociedad dominicana. Puede estar la más alta expresión de la riqueza, de la delincuencia, pero no de la sociedad dominicana. En primer lugar, la mayoría de los ricos o una buena parte de los ricos aquí no pueden ser la más alta expresión de la sociedad dominicana porque muchos de ellos sus fortunas no son lícitas. Y en segundo lugar, usted no puede decir que un grupito de millonarios puede representar, puede ser la más alta expresión de una sociedad tan pobre como es la dominicana. Entonces, por eso es la irreverencia. Señor Zapete, tenemos a Roberto, presentador del programa, y productor ejecutivo del programa que tendrá algunas preguntas para usted. No sé si hay retorno. Sí, naturalmente. Sí, sí, sí. Buenas tardes. ¿Me escucha Génesis? Sí, te escuchamos. Sí, buenas tardes Génesis, Geryan. Martín Zapete, bienvenido a San Francisco de Macorís una vez más. Un pueblo que le sigue, le aprecia y le quiere. Roberto Neris, lamento, por causas ajenas a mi voluntad, no poder compartir en vivo con usted esta entrevista tan especial, pero compromisos ajenos. Incluso estamos ahora mismo en el aeropuerto Cibao saliendo, partiendo a la ciudad de Nueva York para unos compromisos que tenemos mañana sábado en New Jersey. Pero nada, él lo estaba escuchando, le he dado seguimiento a lo que es la puesta en circulación de su libro, que hoy San Francisco de Macorís se va a dar ese banquete. Pero quiero aprovechar su presencia en nuestro espacio, en nuestras cámaras, para preguntarle algo específico. Por ejemplo, mucha gente ha comparado y ha mencionado a Carlos Rubio, no sé si lo conoce o ha escuchado de él, sobre las denuncias que ha venido haciendo en las redes sociales e incluso que se tuvo que ir fuera del país por un tema de seguridad tanto de él sobre su familia. Entonces, no comparándolo con la situación de usted, pero sabemos que usted ha sido maltratado por el poder, incluso tuvo que abandonar un medio de comunicación en cierto momento porque los comentarios que usted hacía, y por ejemplo, en esta puesta de circulación de su libro donde expone tantas situaciones reales de nuestra sociedad dominicana, principalmente de la sociedad política que está manejando nuestro país a su antojo. ¿Cree usted que este joven está diciendo realidades o simplemente está buscando sonido como se dice en el algo popular ahora en las redes sociales? Bueno, saludo, Roberto. No me extraña que no estés aquí porque ya me habían dicho que Roberto dijo que él no iba a estar aquí cuando Marino esté porque no se quiere calentar. Pero de todas maneras, agradezco que me hayan concedido este espacio. Mire, yo no suelo comparar, yo no conozco a esas personas de que me hablas y la verdad es que cada quien administra su asunto de seguridad como entiende, pero Marino Zapete nunca se ha sentido inseguro en este país y no me preocupa el asunto de la seguridad porque el que se preocupa por la seguridad pienso yo respetando lo que los otros piensen no puede hacer su trabajo. Yo soy un sembrador y el sembrador no puede andar preocupándose por si lo persiguen porque imagínense ustedes, yo vine conduciendo solo, yo nunca ando armado y no ando con nadie y nunca me ha ocurrido, no me he muerto, que de hecho yo siempre pensé que mi expectativa de vida no era larga porque tuve preso. pero ha recibido algún tipo algún tipo de amenaza porque usted digo yo si la ha recibido porque usted toca unos temas ya no estamos hablando de planos políticos sino de intereses económicos poderosos como usted dice hay muchos ricos aquí en la República Dominicana y yo aprendí desde pequeño un viejo adagio que me enseñaron de toda una gran fortuna hay una gran historia. Entonces, yo supongo que todo periodista contestatario que es voz disidente en determinado momento lo amenazan y yo he recibido muchísimas ahora hay que ser justo y hay que ser honesto yo soy quizás el más crítico de los periodistas al gobierno de Danilo Medina pero yo nunca he recibido ningún tipo de amenaza del gobierno de Danilo Medina ni del jefe de la policía ni de nadie de su gobierno nunca por el contrario puedo decir que donde he tenido una actividad y ellos se han enterado de que pudiera haber algún tipo de dificultad siempre me han llamado y me han enviado protección seguridad es decir yo no tengo ningún tipo de cosa permítame terminarle esto Roberto decirle que es lo que la gente no perdona un funcionario público que se roba los dineros públicos y usted tiene prueba y usted dice tal funcionario se robó mi dinero su dinero ese funcionario que es lo que hace cuando te ve te dice oye trátame suave entonces tú le preguntas oye pero es verdad o es mentira lo que dije y te va y te va a decir bueno lo que no tolera la gente que tú te metas en su vida privada que tú le calumnies por ejemplo si un funcionario tiene una novia o tú no puede andar diciendo porque eso no es un tema que le importe a nadie que tiene tal o cual novia eso no es asunto de interés colectivo si tú haces que un funcionario o un político o un empresario pierda su familia porque tú te pones a chismear sobre su vida entonces ya tú sabes que tú tienes a un enemigo si tú le imputa a cualquier persona algo que no es cierto entonces esa persona es tu enemigo ese no es mi periodismo ni me meto en la vida particular privada de la gente ni tampoco le imputo a nadie cosas que no ha hecho entonces yo no me siento amenazado me siento seguro libre y además la gente me adora yo feliz usted dijo que en este gobierno no ha recibido amenaza en cuáles gobiernos usted llegó a recibir amenaza bueno yo estuve preso varias veces en los gobiernos de Balaguer en el gobierno de Hipólito Mejía no solo me amenazaron sino que me me apresaron incluso en el gobierno de mi profesor que quiero muchísimo en lo personal aunque ha sido un malísimo presidente leonel fernández pero que fue mi profesor y lo quiero y es y bueno ahí hubo una persona que se pasó de contento y que que me amenazó que pasó por aquí que le decían el cirujano si 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 como se llama ese ese criminal ese ese se pasó de contento ¿no le da miedo a usted a un jefe de la policía fue o no un criminal aquí él estuvo aquí había una guagua blanca ustedes saben aquí mucha gente de San Francisco jóvenes de San Francisco de Macorís quedó lisiado permanentemente hay mucha gente que están muchos jóvenes entonces ¿cuál es el miedo? Roberto ¿cuál es el miedo de decirle la verdad a la gente? eso es verdad y él sabe que es verdad y él sabe que es un criminal en usted en el libro el miedo lo decimos Marino es por el tema de la inseguridad por ejemplo hoy salen los medios en las redes sociales que el locutor Sandy Sandy fue a comprar un picapollo a sí mismo Cito y una persona se le puso por delante él le reclamó y le entraron como la conga y en las redes sociales se ve como está sumamente golpeado e hinchado o sea no solamente lo decimos en el ámbito político porque usted tiene por ejemplo hace comentario del presidente Daniel Medina o del expresidente Leonel Fernández o del expresidente Hipólito Mejía y muchas veces quizás la amenaza o quizás el intento de agredirlo no viene precisamente del gobierno sino de algunos seguidores o de algunos empresarios que se ven aludidos y pueden pagarle a cualquiera usted sabe que en nuestro país existe el sicariato y a cualquiera por tres pesos los quitan del medio yo me refiero y entiendo que Geryan también es por esa vía no solamente por el tema de que usted criticó un político X y su familia también exactamente yo la verdad que yo no tengo tiempo para educar al pueblo y para tener miedo correcto o trato de educar al pueblo o tengo miedo y no me voy a dedicar a tener miedo yo me encontré por ejemplo antes de ayer con Hipólito Mejía en el canal donde donde hago mi programa y con todos sus séquitos en un pasillo pequeño donde como él tiene la barriga grande no cabíamos casi y bueno y nosotros hablamos de todo lo que ha sido nuestra confrontación ahí brevemente y bueno civilizadamente y eso le iba a decir yo no si yo no tengo ese problema Marino Marino Yerjan y Génesis me voy a despedir porque queda poco tiempo del programa Marino lamento ojalá se repita la visita y podamos hablar un poquito más amplio usted es una persona muy querida por Génesis por Yerjan por esta persona así que cuente con nosotros para darle seguimiento y apoyo a la encomienda que Dios le ha dado a usted que defender a nuestro querido país y a todos los dominicanos y dominicanas Volviendo al tema inicial Crónica irreverente que contiene o sea que puede encontrar la gente que puede encontrar los jóvenes en ese libro Bueno les decía al principio que ahí ellos van a encontrar quien ha hecho que en los últimos 60 años de vida republicana ellos van a encontrar lo que han hecho los principales actores de este país nombre apellido y lo que han hecho se van a encontrar los siete gobiernos que hemos tenido desde Balaguer que es lo que han hecho que es lo que han hecho sus allegados se van a encontrar también los nombres de periodistas sonoros de aquí que se han aprovechado de la cosa pública se van a encontrar religiosos que se han hecho millonarios con la sotana se van a encontrar los criminales como asesinaron a una buena parte de la juventud más valiosa de la república dominicana se van a encontrar como por ejemplo leonel fernández les regaló una parte de la capital a la familia vicini se van a encontrar como gonzalo castillo por ejemplo que debería ser uno de los principales imputados en el caso de odebrex y que califica más para presidiario aspira a presidente y con el apoyo del gobierno se van a encontrar realmente con una serie de cuestiones que es interesante que sobre todo la juventud porque nosotros somos ya una generación perdida nosotros hemos dañado a este país los viejos nosotros hemos hipotecado a este país nosotros tenemos este país que la juventud no puede salir a la calle nosotros tenemos un país de los más inseguros del mundo un país con una mortalidad infantil extraordinaria con una mortalidad materna increíble con la corrupción más alta del mundo eso es son los jóvenes que han hecho eso no hay esperanza en la República Dominicana como que si hay esperanza la esperanza son las nuevas generaciones y por eso yo estoy convirtiendo con ellos y en vez en vez de pensar en el miedo hay que pensar en eso ya para despedirnos señor Zapete para usted en el 2020 para finalizar que usted cree que pueda pasar viene un cambio y el PRD podrá abandonar el poder ya en el 2020 mire yo no puedo decirle eso yo si le puedo decir que creo que el secuestro total de tener todo el Congreso para imponer el presupuesto que quieran la justicia que quieran la junta que quieran la cámara de cuentas que quieran ellos sin la participación de los demás yo creo que eso se va a acabar en las elecciones del 2020 antes de que me echen yo quiero invitar a la gente a la universidad autónoma esta tarde a las 5 ahí vamos a estar compartiendo el libro y todo mi amor por la gente de San Francisco bueno nos despedimos vamos a pasar a Paul Warner no se para decir gracias señor Zapete gracias para nosotros poder compartir con usted mi corazón para este pueblo gracias